Nosotros en nuestro ámbito de reuniones pensamos que los 85 años del ARIAS no debía pasar desapercibido, no debía pasar como un acontecimiento que se festeje en todos lados menos en Devoto. Entonces nos pusimos seriamente a tratar el tema y dijimos, la sociedad cosmopolita tiene que hacerlo. La institución madre de todas las instituciones de Devoto tiene que estar presente en esto que es un acontecimiento, establecimiento, porque el ARIAS es otra institución. 85 años de una orquesta, tal vez la más antigua del país, no puede pasar desapercibida en su pueblo natal. El costo de las entradas es de 250 pesos, será en el Salón de Sociedad cosmopolita, se va a comenzar a las 22 horas en punto el sábado 5 de octubre y también hay entradas en venta en las filiales de la Francia y de San Francisco. Y bueno, supuestamente vamos a tener gente porque ya lo sabemos que van a venir de la región. El salón para mí tiene un recuerdo inmorable porque un 11 de agosto del 56, yo empecé a tocar así casi 63 años. Y estoy muy contento de poder hacerlo porque hubiera sido una pena no poder hacerle ver a Devoto lo que una orquesta pudo haber hecho, pudo haber durado tanto tiempo, no siendo profesionales, no viviendo nunca de esto. La Arias es un representante de Devoto. Iba a haber un grupo de gente mayor, adultos mayores y muy mayores, mezclado con gente muy joven, gente de 17 años apenas cumplido. Y yo cuando empecé tenía 17, la gente que tenemos ahora tenemos de 20, 21, el único adulto mayor de la orquesta actual soy yo. Los demás son toda gente muy joven con un repertorio totalmente utilizado. Lo que vamos a presentar es temas de distintas épocas para que se luque a los cantores, que siempre nos hemos tenido buenos cantantes. Bueno, va a estar Omar Alberto, va a estar Pulita Borda, va a estar Amado Tincheri, más en el aporte de María Laura Fran y Juan José Marcilli, que son los dos actuales, ¿no es cierto? En tantos años no se pueden hacer todos los temas que fueron éxitos gracias a las voces. Pero sí vamos a hacer lo que nos gusta a nosotros y que creo que le gusta a la gente. Me preguntaron el otro día qué expectativas tenía. Y yo le digo, mira, yo le digo que pido que salga como en La Francha o como en el mayo de San Francisco. No pido más, realmente salió muy bien. Aprovecho para agradecer que, aprovechando que está el doctor, a la Sociedad Comopolita de Socorro Mutuo, porque gracias a la institución un año más podemos tocar en Devoto y presentar este espectáculo. Los ensayos son, estamos ensayando todos los lunes y los miércoles. Por ejemplo, los lunes vamos a San Francisco, los miércoles vamos a Rollito, porque tenemos músicos de distintos lugares donde nos encontramos y tratamos de poner todo en su lugar musicalmente hablando. Es un espectáculo que tiene distintos momentos emotivos dentro de la cantidad de canciones que son. El espectáculo dura entre una hora y media, hora 40, 45. Según lo que ocurra, con la gente también que está abajo, porque hay un ida y vuelta muy lindo. Más que invitar a la gente que esté este sábado 5, a partir de las 22, 5 cantantes en escena. Son, no todos los cantantes que tuvimos, pero sí cantantes que marcaron una época importante dentro de la orquesta. Y es un espectáculo que no es fácil convocar a 30 personas, más asistentes, sonidistas, etc. No es que se trabaja todos los fines de semana con la jazz gigante, ¿no? Se armó esta jazz gigante, que la hacemos cada 5 años para festejar 80, 75, 70, 65, todo eso. Lo hicimos para festejar estos 85 años. No pensábamos hacerlo en devoto este año, en realidad, porque era muy difícil económicamente. Gracias a la Sociedad Comopolita los vamos a poder traer este próximo 5 de octubre. Esperemos que tengamos un buen marco de público, invitarlos a todos desde ya. Nosotros arriba del escenario la estamos pasando muy bien, nos divertimos mucho. Hay músicos que han pasado por la barra, por Banda 21, que han tocado con grandes orquestas. Vamos a hacerlo el 5 acá, vamos a hacerlo el 13 en la ciudad de Brinkman, domingo 13. Vamos a hacerlo casi con seguridad, no tenemos fecha todavía determinada en la ciudad de San Jorge, Santa Fe. Pero, si Dios quiere, vamos a cerrar el 10 de noviembre, domingo 10 de noviembre a las 20 horas, en el Teatro Real de Córdoba, por una invitación que nos hizo Nora Vedano. Bueno, con mucho gusto la hemos tomado, porque realmente es como tocar en el salón de devoto. Cuando uno ve la foto y todo eso, la gente le gusta mucho. Bueno, imagínate lo que es estar arriba de ese escenario impensado para nosotros. Sí quiero decir que yo era muy chico cuando era su admirador. Estoy inscrito en el club de fans de ellos. Con el tiempo se van espaciando, porque se fueron perdiendo los bailes. Pero la calidad, y yo diría la humanidad de la orquesta, toda esa gente que participó, ellos, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, un conglomerado familiar, juntamente con otros aportes musicales extraordinarios, han hecho que esto no se pueda olvidar ni se haya caído en el olvido. Yo creo que la Arias debe festejar cada año de su vida, nosotros debemos acompañarlos, por eso estamos aquí. Y bueno, la invitación está descontada. Yo creo que es casi una obligación estar el 5 de octubre para presenciar, mejor dicho, este espectáculo que nadie se lo debe perder.